¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta miniserie de Mega Man X5 Continuando en el punto donde la dejamos en el episodio anterior En el episodio anterior disparamos el rayo láser que estábamos preparando durante los dos primeros episodios Pero resulta que no fue lo suficientemente poderoso como para destruir la nave de Sigma Así que en esta ocasión estamos planeando lanzar esta nave espacial que están viendo Pero para eso necesitamos juntar más energía, más cosas Y para obtener esa energía pues hay que matar a estas pobres almas No sé por qué, pero necesitamos matarlos para obtener un poquito más de energía Ahora, el último enemigo que derroté fue este bicho Sí, sí, ¿no? Fue este bicho y el punto débil del murciélago es el bicho así que será el siguiente enemigo Pero antes de eso me gustaría conseguir la parte de la armadura que me falta Que está aquí con la ballena, así que vamos a entrar otra vez con Mega Man Vamos a entrar otra vez con Mega Man para conseguir esa pieza de armadura Y aquí está, vamos seleccionando el poder que voy a necesitar que es este, el de la ballenita Cargamos el poder a tope, lo disparamos y se destruye esa cosa que está ahí Bien, ahora sí, vamos a agarrar esta parte de la armadura Doctor Life, this is the program for the body part of the Falcon Armor Este es el programa de la... Eh... del peto de la armadura de Falcon Eso es lo que... eso es lo que dijo en resumen, ¿no? Bien profesor, muchas gracias por su apoyo Ahora sí, nos podemos retirar Pues así se dice Y vamos a ponérselo de una vez a cero Que pues, por desgracia ya no lo vamos a utilizar Me lo dieron demasiado tarde Pero bueno, vamos a ponérselo de todos modos A ver, ¿se le puede poner algo a Mega Man? A la Falcon Armor No, a él no se le puede poner esto porque eso solamente le pertenece a Zero Lo que sí... Lo que sí es que de este lado A ver, aquí está el vampiro Segundo recuerdo, utilizaba la armadura Falcon Creo que sí La armadura de Falcon Vamos a llevárnosla Ya con estos cuatro creo que se trata de utilizar a Zero únicamente Si no me equivoco Y espero no equivocarme, la verdad Yo en serio espero no estarme equivocando Dark Dizzy Ese es el nombre de este murcielaguito Que es el siguiente Que va a pelar gallo a continuación El siguiente en pelar gallo a continuación Aquí me abre a Alia y me dice At the first glance Bueno, no sé qué tantas cosas me dirá Le sirven a Falcon, no a mí La ventaja de Falcon es que él vuela Así que se la puede llevar muy tranquilo En esta misión, vean Ni siquiera me tomo la molestia de pelear con nadie Yo simplemente me pongo a volar Eh... Y ya Con eso ¡Uf! ¡Un virus! ¡Hay un virus! ¡Auxilio! ¡Hay un virus! Vuelas Vuelas ¿Ven? ¿De qué les digo? Está bien fácil Pasar esta misión con Falcon Está facilísimo Y vuela bastante, eh Cosa que en el X6 ya no lo hace Y no entiendo por qué Si es la misma armadura Pero... Bueno, yo creo que se dieron cuenta De que fue... Fue demasiado fácil hacer que Falcon volara Así que dijeron No, que ya no vuela Que Falcon ya no volaba Porque aparte de que vuela Los derrota volando Así que... Está demasiado roto este mono Vuelas Vuelas Y esta misión es la más lagueada de todas Dense cuenta cómo se laguea Cuando pasamos cerca de los enemigos Se laguea exageradamente mucho Exageradamente mucho se laguea Aquí me quedo Un ratito Un ratito Aquí me quedo Un ratito Esperamos a que baje esta cosa nuevamente Y nos vamos Muy bien Muy bien Y el cañón que dispara también está bien loco Porque atraviesa todo Todo lo que se le ponga enfrente Lo atraviesa A ver ¡Pu! ¿Ven? Este rayo láser asesino Tranquilo, tranquilo Que aquí ponen picos estos babas No sé por qué carajo ponen picos Pero bueno Los ponen Vamos Tranquilo ¡Ay! Aquí ya me acordé Les dije que me iba a acordar Aquí es donde está la siguiente Les dije que cuando estuviera en la misión Me iba a acordar Aquí está Llegamos a este punto Y nos teletransportamos Sigo teniendo nueve vidas No sé por qué Pero sigo teniendo nueve vidas Aquí en este punto Espero no tener que suicidarme ¿Saben? Porque Necesito Para agarrar una pieza de armadura Necesito hacer varios Pues hacer varios movimientos raros ¿No? Que igual se necesita de mucho reflejo Y mucho pulso Cosa que ya no tengo Igual antes si los tenía Pero ya no Matamos este Se me pega el otro Gracias Gracias por no esquivar eso Epsilon De nada De nada Vamos Con permiso Híjole El virus El virus El virus Que no me toque el virus Mientras el virus no me toque Creo que todo va a estar Perfectamente bien Ah y aquí Un detalle importantísimo Es Ese Que hay un corazoncito Voy a tratar de agarrarlo A ver si puedo A ver si puedo Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí ¡Ah! ¡Se pude! ¡Ay! ¡No puede ser! Volvemos a entrar acá A ver Virus A ver virus Si es aquí No Es más adelante Es aquí Híjole ¡Méndigo virus! Si me Si me agarró el virus Me lleva Tanto trabajo Para estarlos esquivando Y todo para que aquí Haciera ¡Ay! Me lleva otra vez el pico ¿Pero por qué? Necesito el corazoncito A hui hui Lo voy a tratar de agarrar A como de lugar Vean, vean Vean, vean Ah pero pues ya lo agarré ¡Ah! ¡Qué tonto! De haberlo sabido Que ya me lo valía No habría batallado tanto ¿Eh? De haberlo sabido antes No habría batallado tanto Bueno Vámonos acá Perfecto Y aquí es el punto clave de todo Es el momento de la verdad señores Me dejo caer Agarramos este poder Y espero que mis reflejos Estén al 100% Vamos a ver Primera cagada ¡No! ¡Ay! ¡Maldito control de Xbox! ¿Por qué? ¿Por qué? Le hice para arriba Y lo hizo para atrás Te odio Xbox Te odio O sea No porque seas Una mala consola Sino porque tu Maldito stick De tu maldito control Es una cagada la verdad No sirve para arcade Este No sirve para ¡Arcade! Estuve cerca Estuve cerquísima 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 Bien Lo logré ¡Uf! Lo logré Te perdono Te perdono Ya se me pasó el coraje Así que ya te perdono O sea Tu stick De tu control Sigue siendo una cagada La verdad Pero Te perdono De todos modos Ya estás perdonado Así que siéntete feliz Y siéntete Y siéntete muy contento Entramos a derrotar al siguiente enemigo Que va a valer caca en un ratito Vean Que bonito Le puedo pegar con estos gusanitos ¿Puedo cambiar? No Ahorita todavía no puedo cambiar de De poder Me tengo que esperar A que me aviente su monólogo Y me diga Squeak 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 Porque es una ardilla No es No es otra cosa más que una ardilla Y dice Squeak I've been waiting for you Te he estado esperando Hey Can't you understand me? ¿Me puedes entender? ¿Puedes entender la urgencia De nuestra De nuestra situación presente? No sé qué carajos Oye Es que en realidad Ellos no venían para pelear Venían para pedir ayuda Nada más Eso era todo Y estos ojetes No quisieron ayudar Ahora lo entiendo todo Cuando lo jugaba antes Nunca me di cuenta de eso Pero ahora Todo tiene sentido Mega Man No venía con la intención De pelear Ni Zero tampoco Ellos Solo venían a pedir ayuda Y los ojetes No quisieron ayudar Por eso tuvieron que matarlos De puro coraje Muy bien Muy bien Hey muérete Cosa Ay me Me lleva Porque hasta donde me vas a hacer Perseguirte Hasta donde me vas a hacer Que te persiga Es que esta cosa Yo la puedo controlar Saben Bueno para los que no lo sepan Lo digo Esta cosa Yo la puedo controlar Y dirigirla Hacia donde yo quiero Apenas llevo la mitad de la vida Y ya Se me acabó Se me acabó el poder Ni modo Todo lo demás Lo haremos a trancasos A trancasos Y a trancasos Acabo que con Con este mono Está fácil Vamos acá Vamos acá Bien Bien No hombre Yo la tengo fácil Ah Que paso Ah me lleva Solo por eso Toma Y ese es el poder Que me da El poder de congelar El tiempo Si pensaron que me iba a dar El poder de De lanzar Pues esas cosas Que lanza No Se equivocan Se equivocan Por completo Hijo de su Hijo de su Vámonos a una esquina Si Bien Híjole No le he atinado Ningún poder ahorita ¿Qué le están pasando? Ya nada más le falta Nada para morirse Y yo ando pacareando Creo que este fue El más tardado de todos Si no me equivoco Este es el enemigo Con el que más me he tardado Peleando Pero bueno Ya lo derroté A fin de cuentas Misión cumplida señores Levanta tu brazo En alto Megaman Eso Bien Qué poder Qué poder Now Loading Conseguimos la armadura Conseguimos el corazón De esta misión Así que Creo que nos fue bien ¿No? Yo así lo consideraría Que nos fue Bien Weapons Y vida O weapons y energía Weapons Y energía Weapons y vida Vamos a darle Weapons y vida Oh Shot Razor Esa es la espada Que cero Necesita Esa es la espada Que yo quería Utilizar con cero Pero me la dieron Demasiado tarde Si me lo hubieran dado Desde el principio Otro asunto Otro asunto Habría sido Pero no Los desgraciados Se pusieron Exigentes I've been Dice The Sigma No se que significa Harmed Pero pues a lo mejor Dice Me sorprende Que yo haya sido Inmune al virus Tanto tiempo A mi no me A mi no me hace nada That's all Of the report On Zero Están hablando de cero En pocas palabras Están diciendo que cero Pues es que Él en sus tiempos Mossos Pues cero Es resistente Al virus de Sigma No se por que carajos Es resistente Y eso no quita Que se puede infectar En algún momento A ver Ya no se ni siquiera Que es lo que estoy diciendo Estoy hablando Por las cosas Sin sentido Vamos con cero Vamos a ponerle Su otra espada De puro poder Ese cero Ese cero Se va a hacer Bien poderoso Lástima que para falcon No hay nada Así que Vamos a regresar De este lado Y con este poder Podemos matar A este caballo Utilizando Otra vez A falcon De hecho creo que Todos estos Para todos ellos Necesito a falcon Creo que si Creo que si Para todos ellos Voy a necesitar Utilizar a falcon Caballito Caballito Te toca a ti Porque seguramente Voy a ir a pedirte ayuda Y tu tampoco Me vas a querer Querer ayudar Así que Pues no me va a quedar De otra Más que matarlo No me va a quedar De otra Nadie quiere ayudar A los pobrecitos Hunter Mavericks Alia me dice Listo Mega Man Porque te esperan Un montón de trampas En el camino Si estoy listo Estoy listo Todo me vale caca A mi Matamos Bien Matamos Matamos Uy Eso estuvo cerca Esa bombita De ahí Estuvo Bastante Bastante cerca Muerte Muerte Vámonos No te entretengas Matando a esos gorditos Tú síguele Tú síguele Tú síguele Echando ganas Ya me sonaron Ya me sonaron Si me explotó Yo pensé que no me iba a explotar Pero si Creo que si me pongo así No me hace nada la bomba Creo No estoy muy seguro Pero creo que si Vamos Oh De un solo balazo Me lo reventé Oye que buena onda Este mono Se los tuerce De un solo plomazo Si me quedo así No me hace nada Vamos a averiguarlo No si me hace Uy Y me hizo bastante daño La bomba Bueno Basta de estar experimentando Ya no lo vuelvo a hacer Ya vimos que la bomba Sí me hace daño Así que habrá que destruirlas Mejor Mejor tendré Que destruir Las bombas Muere Gracias Y de este lado Que tenemos Nada Ok Muere Gracias Y de este lado Nada Ok Vamos a pasarnos Del otro lado Vamos aquí Eso es lo que yo quería Ven Un montón de cosas Buenísimas Que te topas En el camino Y creo que ya tengo Completado todo Tengo las dos Es Y tengo la de energía Bien 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 Mi trabajo está hecho Este trabajo se paga solo La verdad Este trabajo Se paga solijo Bien Bajamos Ya ni siquiera espero La plataforma Bien desesperado Yo Me voy volando Hacia arriba Y hacia arriba Y hacia Ay me lleva Con permiso Otra vez Otra oportunidad Para el pobrecito de Falcon Que no Llegó a la primera Aquí está la siguiente parte De la armadura Que es el peto Esta armadura Es que necesito Todas las armaduras De Mega Man Porque se necesita Aguiui se necesitan Y más a la hora De vencer A los lacayos De Sigma Más a la hora De vencer A los lacayos De Sigma Si llego Eso No me alcanzas Babas Toma Toma Baboso Me alcanzas Mira Ni siquiera Ni siquiera Tiene la velocidad Suficiente Como para llegar Conmigo Ni eso tienes Fíjate Ni eso tienes Uy Aquí si te andan Partiendo la jefa Aquí si te la andan Partiendo Aquí si te la andan Partiendo Bueno Ya llegamos De este lado Subimos Suben Suben Y aquí también Hay bombas Así que hay que tener Cuidado Me lleva el carajo Me lleva el carajo Me lleva el carajo Me lleva Mueres Y destruimos Y regresamos Antes de que llegue Sigma A infectarnos De lupus O de cosas Feas que tiene Antes de que llegue A infectarnos De sus enfermedades Venéreas Que es bien cochino Sigma Así que le gusta Infectar De enfermedades Venéreas Muere Eso Estuvo cerca Estuvo muy Muy cerca Sigma Lo puedes De veras Por más que te aceleres No ya le está pisando Le está pisando Dije que no Pero creo que si Creo que si llega Creo que si llega Con permiso Vámonos de aquí Antes de que llegue el virus Que le metió tercera Estuvo a punto Y estuvo a punto De alcanzarme A ver Aquí hay una forma De derrotar este mono Pero la forma Es que en realidad Ah no hay una forma rápida De destruir este mono Eh Su punto débil Se tiene que utilizar Al final A fuerzas Utilizarlo al final Así que ahorita Por lo pronto Voy a tener que dedicarme A esquivar Vean Ah este es el que no me hace nada Vean Eh Este es el que no me hace nada Si me pongo así Si me pongo así No me hace nada Eso Eso Y le sigo pegando Y está facilísimo Facilísimo Ay Ay Ah Eso estuvo cerca Estuvo muy 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 cerca Eh Un poquito de mentira Por el barranco Este mono a eso se dedica A tirar a pobres fulanos Indefensos por el barranco Bien ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso Ya estamos Ya estamos Ya estamos Aquí me quedo Voy a estarlo esquivando Uno tras otro Uno tras otro Híjole Aquí es donde ya se pone agresivo Yo me quedo así Y no me va a hacer nada No me va a hacer nada Y no me va a hacer nada Y no me va a hacer nada Bien Y luego se baja ¡Ay! Me metí otro Je Creo que no los conté bien Uy Uy Híjole Híjole Va a tratar de tirarme Va a tratar de tirarme Hará todo lo posible por tirarme Ahora todo lo posible por tirarme Y yo ya lo quiero matar Pero no se deja Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Ah no Ya nada más Tengo eso Ok Bueno Por mí no hay problema Por mí no hay problema Por mí Ni siquiera creo que voy a tener que utilizar su poder De él Ni siquiera eso voy a tener que hacer Así 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 Pero yo sí voy a utilizar el mío Quiero mostrarles Antes de que lo desperdicien otra cosa Quiero enseñarles mi poder Vean esto ¡Toma! ¡Muérete! ¡Eso! ¡Ja, ja! Solo un balacito tenía que darle y se moría Pero bueno Qué mejor forma de desperdiciarlo Que darle el golpe final a un enemigo, ¿no? ¡Bien, Megaman! ¡Bien! Tú sí sabes Levanta ese brazo En forma de victoria ¡Bam! Bien, Megaman Misión cumplida Y creo que ahorita va a aparecer otra vez este Dynamo, ¿eh? Creí que ya no iba a volver a utilizar acero Pero me temo que sí Aquí lo voy a volver a utilizar Energía Y arma ¿No vas a dar? Life up Ok No lo necesitaba Pero está bien Life up Ah... Stage Selection Stage Selection Ahí está el Signas Hablando Y diciendo ¡Emergencia! ¡Otra vez Dynamo! ¡Que viene a jolobar! ¿Quién será el valiente que lo va a enfrentar? Poderosísimo cero Obviamente Y más que ya tiene su espada Su espada que la va a estrenar ¡Uh! Quiero estrenar espada Quiero estrenar espada Quiero estrenar espada No sé si es la morada o la rosada Hay una rosa Y hay una morada Pero creo que esta que me dieron es la... La morada Creo Ahorita estamos a punto de averiguarlo Este Dynamo nada más viene a jolobar ¿Se dan cuenta? La primera vez vino para querer destruir el cañón Y ahora viene para querer destruir la... La nave espacial ¿Qué te pasa? Nice to see you again Dice... ¡Qué bueno verte otra vez cero! ¿Did you miss me? ¿Me extrañaste? Stop... Pestaring me Para de estar de barbero Para de... Para de molestarme ya No no Vean, vean, vean Es la morada ¿Ven? Se los dije Ah, carajo Bueno, muere Pero atínale cero Nomás atínale Y todo va a salir bien Bien, bien Espada morada No hombre Soy poderoso Soy poderoso Muérete Aquí creo que ¿Por qué no me estoy atinando? Ni siquiera estoy midiendo bien esta cosa Eso es Dale otra ¡Dale otro! No lo dejes que haga nada Ya Ya basta de esto, eh Va a saltar Va a saltar Va a saltar A la goma Otro más a la goma ¡Ah! Deja de estarme golpeando, mono Si vas a saltar Brinca más alto Para que no me pegues Eso ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar o qué? ¿Vas a saltar? ¡Hijo de la mañana! ¡Hijo de la mañana! ¿Ven cómo lo mando a volar con este poder? Los poderes que he obtenido Cero a lo largo de los años Le han servido Y mucho ¡Uy! ¡Uy! Se estuvo cerca, eh Bastante cerca ¡Eso! No lo dejes Que haga ni un solo poder Ni uno solo Ni uno solo Y este ya es el último Y se muere Ese es el punto débil de Dynamo Que es el poder del viento Es el que me acaba de dar el caballo De hecho Este es el poder que me acaba de dar el caballo Y es el punto El punto débil de Dynamo Casualmente Casualmente es su punto débil Bla 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 Me venciste otra vez Eres muy poderoso Cero Que buena onda Algún día quiero ser como tú Cuando sea grande Gracias Like Y me despido Derrotado todo Matamos a Dynamo A Sigma No, todavía Sigma no Energy Antivirus Guard Un antivirus guard ¡Oh! Ese no estaría de más ponérselo a cero, eh No estaría de más ponerles ese antivirus de una vez Pues para que se protejan de De Sigma Ahí está el antivirus Ah no, para cero también Antivirus para cero Ahí está Uy, ya casi está completo el cero de items Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Es una miniserie Pero creo que este capítulo quedó más largo de lo normal, eh Porque, bueno Recogimos la parte de la armadura que estaba con la ballena Derrotamos a Dynama A Dynamo Y vencimos a dos jefes Así que, bueno, nada Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!